Música Sean todos bienvenidos y pues es que sea placentera su estadía y que los objetivos de esta mañana, de esta casa abierta, se lleven a cabo y seguimos colaborando. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. ¡Viva la frontera de Paz! ¡Que viva! Está excelente. Fuera que desde hace mucho tiempo se hubiera dado esta oportunidad o posible de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes somos el presente, el futuro y el porvenir. Música Las objetivas que tengo es reivindicar todos los juegos tradicionales, mejorar y promover la cultura de paz en todos los diferentes sectores de nuestra nacionalidad. Música Y sobre todo, dejar un mensaje de que la red juvenil, desde los dos lados de la frontera al otro lado del río, podamos hacer cosas innovadoras. Música Que hay que ser siempre poderosos, nunca debemos dejarnos vencer. Y si nos dicen no, es porque tenemos que rectificar las cosas y no hay que darnos por vencidos. La juventud puede y es el futuro, el presente. Música 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 Música